Esta noche la tenemos larga, larga, claro que sí, con los compañeros de trabajo que hoy tenemos el gusto, nos estén acompañando, claro que sí, sonido Caribe, la presencia del sonido, la rumba, queremos hablar los morros, qué locos para los chavilocos, raza 18, hoy y siempre con los más chingones del barrio, claro que sí, un saludo para ellos. Así es para la rumba Martínez, y ya ratito viene la rumba Martínez, queremos saludar para los novios, claro que sí, con mucho cariño, de Álvaro, vámonos señores a bailar el día de hoy. Así es que señores, todo el mundo agarra a su pareja el día de hoy. Ahora viene ese sabor señores, se agarra al pareja y bailamos rico y en San Bartolito es su titular. Bien bailadito Vamos a bailar Esta noche una cumbia sabrosa en San Bartolito es su titular Bien bailadito Viene ese organito ¿Qué no importa que me den un matazo? Ese chacazo ¿Quieres un saludo de putazo? G16 Esos payasos 18 Toda la patota presentes en este lugar Cerco locos Desmalocas S.B.O. Pequeña desmadrosa Conejo dientes Flaco Limbo cabeza borras Publicidades barrios Estos es cumbia Hoy nos acompaña Estos es cumbia Estos es cumbia ¡Qué sabor! Estos es cumbia No somos muchos ni pocos Estos es cumbia Ahí va para el puchín Y la tremenda pere ¡Ahí va! Oye como dices Cumbia cumbia y amor Mito Receta Llegaron los morros ¡Qué locos! Esa noche con el guerrero Así como Ritmo y Salsa Toda Londa Gasper Ellos son de por vida H. Pano Ese borrego El negrito mix El poqui Y sonido, Ritmo y Salsa ¡Oh la la! Es mucho más compadrito Si es como esta chéverona Toda la organización Si es como esta chéverona C.H.S. Como esta chéverona Producción Esmeyer Es mucho más compadrito Esa noche con el ritmo y salsa Es mucho más compadrito Si es como esta chéverona Oye como dices Esto es cumbia Vamos a ver Esto si es cumbia Esto si es cumbia Toda la banda Panteoneros P.H.M. Eseno y originalidad Siempre con la mejor calidad Panteoneros P.H.M. Clever Nariz El Medaz El Nano Canay Para Yacoco y Chuy ¡Ahí va! ¡Hola la banda de Tuny Hidalgo! Hoy en San Martín Los Zotilán ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Ritmo Salsa Bien bailadito Sabor Porros bien locos Toda la onda grifa Roy Uri El nombre Gallitos Adán Frankie Marcos Hoy y siempre Es mucho más compadrito Si es como esta chéverona Es mucho más compadrito Si es como esta chéverona Si es como esta chéverona Ya nos acompaña Mucho más compadrito Panteoneros P.H.M. Este es el que verona ¡Vámonos! Es mucho más compadrito Si es como esta chéverona Esto si es cumbia Para gozar Toda la banda de San Martín Los Zotilán Tercos y Locos Cumbia Conejo, Blanco, Viro Vinino, Lalo Borras Cumbia La Pequena Desmadrosa Esto si es cumbia Ya nos acompaña ¡Qué rico! Toda la banda de Tulio Hidalgo Que nos acompaña San Felipe Santiago Y su noche presenta ¡Amor! ¡Vaya para mi carita chapa! Y su nuevo ritmo ¡El Lucio! Y todos los que faltaron ¡Chicos Locos! ¡Chicos P.H.M. ¡Se presenten! ¡Esa noche con el Guerrero! ¡Sabor Sabor Sabecito! ¡Ahora para los Tequilazos! ¡Es mucho más compadrito! ¡Allí en Alboloya del Río! ¡Cumbia está chéverona! ¡Tequilazos! ¡Es mucho más compadrito! ¡Y toda la banda de Vicente Guerrero! ¡Es mucho más compadrito! ¡Allá! ¡Es mucho más compadrito! ¡Si es como esta chéverona! ¡Es mucho más compadrito! ¡Si es como esta chéverona! ¡Es mucho más compadrito! ¡Chicos Locos! ¡Es Cumbia! ¡Los cerradores de la organización activos P.V.C. ¡Es Cumbia! ¡Altéticos y originales! ¡Es Cumbia! ¡Sanisidris La Huaca! ¡Es Cumbia! ¡Que nos acompaña! ¡Oye que sabores! ¡Todos dicen 1, 2 y 3! ¡Nosotros decimos 3, 2, 1! ¡Jobros, mezcalitos y pantoneros! ¡Tinguno! ¡Toda la vida con quien! ¡Sanisidris La Huaca! Bueno, vamos a seguir en este programa El tema que se tituló Nada más y nada menos Bien bailadito Para la gente que nos acompaña En este programa ¡Sanisidris La Huaca! ¡Sanisidris La Huaca! ¡Sanisidris La Huaca!